Flow, 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 dime algo Yeah, yeah, boy, yeah Austin, baby Lama Rising Dímelo, flow Oye, te estoy fijo Una nena bien linda Con un cabrón que no valora Una pinta como Belinda Que pa' envidiarle ya no tiene na' El novio hace tiempo se guayó Ella lo pilló Jugando feo Pero esta vez perdió Y ella ganó Por lo que veo Ya se dejaron por fin, por fin Hoy se bebe hasta que te vaya over Loca, por fin, por fin Vamos a brindar pa' que venga mejor La nena no tiene gasto Pa'l carajo to' los nene' sato Loca, por fin, por fin Vamos a brindar pa' que venga mejor Con ese motivo se puso linda Yep, se le fue la mano y lleve el año entero metí en el gimnasio No es una mona y le encanta la banana Anda soltera y su cuerpo está pidiéndole potasa Se cansó del maltrato de aquel pelagasto Salió sola de noche y regresó con otro gato Mi bello y yo su bestia Mi bello y yo su bestia The vision, the beauty Dile que por ese booty De tiro a loco a los booty Ya se dejaron por fin, por fin Hoy se bebe hasta que te vaya over Loca, por fin, por fin Vamos a brindar pa' que venga mejor La nena no tiene gasto Pa'l carajo to' los nene' sato Loca, por fin, por fin Vamos a brindar pa' que venga mejor Tiene el DM explotao' y a ninguno le hace caso En la urba a to' el mundo le ha tirao' Pero ella no está pa' trazo La bebecita dice que se queda sola El bobo ese la daño y ahora nadie la controla Una bichota como Karol G De ninguno se enamora Y ahora que la veo Anda con un piquete nuevo Desde que se dejó de levo Ahora quiere noches de perreo Una nena bien linda Con un cabrón que no valora na' Una pinta como Belinda Que pa' envidiarle ya no tiene na' El novio hace tiempo se guayó Ella lo pilló jugando feo Pero esta vez perdió Y ella ganó por lo que veo Ya se dejaron por fin Por fin Hoy se bebió hasta que te vayas ove Loca por fin Por fin Vamos a brindar pa' que venga mejor Ya la nena no tiene gato Pa'l carao' to' los nenes sato Loca por fin Por fin Vamos a brindar pa' que venga mejor Ayo Austin, baby Yeah BK Iseto All right La voz favorita, baby Yeah, iguala Yeah, iguala Flow Music Grinch Music Gracias por ver el video.